Estimado amigo, amiga, te habla el doctor Javier Palacios Elorio, soy médico cirujano, puedes conocerme y la gloria es para Elohim en la página de internet www.gozoypaz.mx www.gozoypaz.mx Tú que me escuchas que eres alcohólico y no sabes cómo quitarte de ese vicio Tú que me escuchas que eres drogadicto y no sabes cómo salir Tú que quieres ser libre de esa cárcel que sufres y que has derramado lágrimas porque no sabes cómo quitarte de la dependencia del alcohol o la dependencia a la droga Para ti con mucho gusto hago esta grabación Para ti que cuando quieres dejar de beber o cuando quieres dejar la droga te viene el síndrome de abstinencia y tú sufres sudoraciones, te late más rápido tu corazón Sientes que no eres tú como una despersonalización, como si fueras otra persona Que te dan mareos, vómitos y diarreas cuando tratas de dejar el alcohol o la droga Que te dan ataques de ansiedad y sufres y lloras Y te ves forzado a regresar al alcohol o forzado a regresar a la droga Para ti es este mensaje, escúchalo bien Desde ya quiero que sepas que estoy orando y ayunando por ti Por tu liberación aunque no tengo el gusto de conocerte Porque la liberación es precisamente lo que tú necesitas Así que no dejes de oír este disco Aunque oigas mil voces que te digan que apagues el aparato A través del cual estás escuchando esta grabación Yo ato todos los demonios en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach Ahora repite conmigo tú que me escuchas en este audio Tú que estás atado al alcohol, a la droga Repite conmigo rápido lo que yo voy a mencionar Repite conmigo, Padre Eterno En el nombre de Yahshua HaMashiach Quiero ser libre de esta atadura Ya no quiero depender del alcohol Ya no quiero depender de la droga Sigue repitiendo conmigo lo que yo voy mencionando Amigo, amiga que me escuchas Repite conmigo, yo solo quiero depender de ti Bendito Yahshua HaMashiach Libértame, ayúdame, sáname, sálvame Enmudece cualquier voz espiritual Que no sea la tuya Solo quiero oír tu preciosa voz Bendito Espíritu Santo Sigue repitiendo conmigo, amigo, amiga No desmayes, no te pasa nada Todos los demonios están atados en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach Repite conmigo Yo rompo Arrepintiéndome de todos mis pecados Con todas las maldiciones Hasta la cuarta generación Arriba de mí Incluyendo la maldición De alcoholismo Yo renuncio a esto No tomaré una copa más Ahora, esto que voy a decir, amigo Yo nada más lo voy a decir No lo repitas Declaro que ni una sola gota más de alcohol Entrará por tu boca Y si lo llegaras a probar Náuseas te dará No lo tolerarás Y así te mantendrás libre Repite conmigo lo que voy a mencionar Yo renuncio Hasta la cuarta generación Arriba de mí Incluyendo la maldición De la droga Yo renuncio a esto Y no Tomaré más droga No fumaré más droga No me eyectaré más droga Ahora, esto no lo repitas Yo nada más lo voy a decir Declaro Que no probarás Más droga Ni inyectada Ni fumada Ni tomada Nada que te haga daño En el nombre bendito de Yahshua Mashiach Repite conmigo, amigo Amiga que me escuches Repite Declaro Que no probaré nada de droga Ni me inyectaré nada Que me dañe Repite conmigo Sigue repitiendo conmigo No desmayes Sigue repitiendo conmigo No pasa nada La victoria Está en Yahshua Mashiach Repite Yo renuncio A mi orgullo A mi terquedad A mi desobediencia A la exaltación A la exaltación de mi mismo A la autodependencia A la falta de sumisión Renuncio al pecado de orgullo A la falta de perdón Iré a pedir perdón A los que lastimé Y perdono con todo mi corazón A los que me lastimaron Sigue repitiendo conmigo Amigo, amiga No desmayes Renuncio Y rompo En el nombre bendito De Yahshua Mashiach Con toda ansiedad Todo temor Todo pavor Todo rechazo Yo renuncio A todo lo que tenga que ver Con espiritismo Invocación de muertos Con todo lo que tenga que ver Con la nueva era Como la yoga El tai chi El feng shu La aromaterapia El poner la mente en blanco La hipnosis El control mental Renuncio y rompo con el karate El judo El taiwando Ahora fíjate muy bien Lo que te voy a ministrar Amigo, amiga Que escuches este audio Por las relaciones sexuales Se atan muchas personas Repite conmigo Yo rompo Todas las ligaduras del alma Por todas las relaciones sexuales Que yo tuve Con diferentes personas Y puedes ahí mencionar Amigo o amiga El nombre de las personas Con las cuales tuviste Relaciones sexuales Vamos a continuar No desmayes Sigue adelante Ya está la victoria Yo me arrepiento Por las relaciones Con animales O manoseo con animales Hasta la cuarta generación Yo renuncio Yo renuncio A todos los espíritus De brujería Que tengan legalidad De mi vida Por haber manejado La guija La lectura De las barajas De los horóscopos La lectura De las hojas del té Del fondo del café Del péndulo Renuncio Renuncio A la invocación De muertos Y a todos los rituales Indígenas O consulta Con curanderos O hechiceros Santeros Brujos O brujas Renuncio A ello En el nombre Bendito De Yahshua Hamashiah Declaro Mi libertad En el nombre Bendito De Yahshua Hamashiah Sigue repitiendo Conmigo Amiga Amigo No desmayes Yo rompo Todas las maldiciones Hasta la cuarta generación Arriba de mi Incluyendo la maldición Por haber hablado mal De tu pueblo judío O por los sacrificios De sangre De humanos O de animales Que pudieron cometer Mis antepasados Rompo con todo esto Perdona mis pecados Decido Decido Seguir tu bendita Torah Lo que marca tu Biblia Tu Tanaj Tu Biblia Ahora amigo Amiga Levanta tus manos Ahí donde estás Voy a hacer una oración Por tu liberación Primero lo voy a orar En hebreo Y después en español Atados todos los hombres Fuertes Todos los espíritus Inmundos De cualquier tipo Forma, clase o género Los sujetos Los echo fuera En el nombre bendito De Yahshua Y no vuelven Ahora amigo Amiga que me escuchas A través de este audio Te vas a meter A la página de internet Que te comenté En un principio Triple W Gozo De gozarse Gozo con Z Gozo Y paz Punto MX Ahí vas a encontrar Mi correo Electrónico Y mi teléfono Si hablas De la República Mexicana Con Lada Es el 01 238 38 3 21 45 En Tehuacán Puebla, México Así entonces Yo podré asesorarte Mejor De esa forma Se va a restaurar En primer lugar Tu vida Amigo Amiga que me escuchas Se va a restaurar Tu hogar Hay que obedecer Para que entiendas Al Dios de Israel El único Dios Que salva Yo te felicito Amigo Amiga Y la gloria Es para Yahshua Por haber hecho Dado este primer paso Hecho este primer paso Dile a Yahshua Que cambie Totalmente tu vida Si te has hecho Algún tatuaje Eso está prohibido En la Biblia Pídele perdón Al Rey de la Gloria Sobre ese tatuaje Porque tu cuerpo No te pertenece A ti Le pertenece A Yahshua A Mashiach El Mesías De Israel El Salvador Del mundo Si estás metido En adoración A la muerte Arrepiéntete Porque eso te va a llevar Al infierno Tienes que irte Al cielo Si estás adorando Si estás adorando Ídolos Arrepiéntete Porque eso te pudiera Llevar al infierno Y tú tienes La necesidad De vida eterna La necesidad De irte al cielo Si tú has Consultado brujos O brujas Eso ya lo rompimos Pero si tú Has hecho actos De brujería Vamos a romper eso Si estás metido En brujería En vudú En invocación De muertos Otras cosas Vamos a romper eso Repite conmigo Amigo Amiga No desmayes Ya está la victoria Sigue adelante No desmayes No pasa nada Todos los demonios Están atados En el nombre bendito De Yahshua Hamashiach Repite conmigo Padre eterno Yo me arrepiento Y decido Apartarme De todos Estos pecados Abominables En el nombre bendito De Yahshua Hamashiach Renuncio A la adoración A la muerte Renuncio A los templos Espiritistas A la invocación De muertos Renuncio A la brujería Magia negra Blanca Verde o roja Rompo Con todo acto De vudú En el nombre bendito De Yahshua Hamashiach Es hecho Por fe Yo quiero Mi sanidad Padre Díselo Díselo Amigo Amiga Yo quiero Mi sanidad Y declaro Que no volveré A tomar alcohol Y declaro Que aborrezco Desde ahora La droga En el nombre bendito De Yahshua Hamashiach Declaro bendición Para mi vida Omein Ve omein Te felicito Amigo Amiga Has tomado La mejor decisión Recuerda Quien te habla Es el doctor Javier Palacio Celorio Ahí grabé Ahí grabé Mi teléfono La página De internet Cualquier cosa Yo estaré pendiente Y desde ya Quiero que sepas Otra vez Que estoy orando Y ayunando Por ti Aunque no te conozco Que el eterno Te bendiga Y te guarde Shalom Paz y bendición Shalom Obraja Shalom